Música Jerusalén, 14 de julio, F, dos menores palestinos de 15 y 16 años murieron hoy en Gaza en los bombardeos de represalia sobre infraestructuras militares que Israel está llevando a cabo contra el movimiento islamista jamás en la franja en las últimas horas, informó el Ministerio de Sanidad palestino. Lee más, venganza, exigen entregritos por el niño palestino asesinado los adolescentes fallecidos son Amir al-Namara, de 15 años, y Loha y Kuhail, de 16, ambos originarios de Gaza ciudad y, muertos por la metralla que los aviones de guerra israelíes dispararon sobre la zona occidental de Gaza, explicó un comunicado. Hombres cargan el cuerpo de uno de los adolescentes que murió en el ataque de fuerzas israelíes. Foto, F Otras 14 personas resultaron heridas en el enclave bajo bloqueo, controlado de facto por Hamas. El ejército israelí continuó esta tarde con la operación de represalia contra objetivos militares de los islamistas en la franja, la mayor desde 2014, donde milicias palestinas han lanzado desde ayer contra Israel al menos 60 proyectiles. Los disparos han causado tres heridos moderados comunicaron los servicios de emergencia de Magen David Adom, momento en que el edificio es bombardeado. Foto, AFP Los miembros de la defensa civil palestina buscan sobrevivientes en edificio que fue atacado por los bombardeos. Foto, AFP Según la nota, el subterráneo era parte de una red de túneles de Hamas extendida bajo toda la franja y el edificio, usado por los residentes de Gaza para servicios públicos y vivienda, fue convertido por Hamas en una instalación de entrenamiento. El ataque se realizó después de que el ejército alertase antes a los residentes. Horas antes un portavoz militar anunció que el ejército había decidido tomar represalias contra Hamas después de que los ciudadanos estuvieran durante un largo periodo de tiempo, bajo diferente tipos de terrorismo controlados por Hamas que han causado daños significativos a comunidades israelíes. Uno de los dos jóvenes fallecidos descansa en la morgue. Foto, AFP Entre ellos citó, los ataques violentos contra tropas y la infraestructura de seguridad, vaya, en las protestas celebradas en Gaza desde hace tres meses junto a la frontera y que, remarcó el portavoz, no son pacíficas. Los cohetes disparados contra civiles israelíes y los incendios, globos incendiarios y explosivos nos han traído hasta la situación actual, agregó, un hombre herido es atendido en un hospital. Foto, AFP Las organizaciones palestinas de la resistencia armada, mandan, un mensaje claro, a Israel, y garantiza el equilibrio de la disuasión rápida para obligar al enemigo a detener la escalada. El Gabinete de Seguridad de Israel, compuesto por un grupo reducido de ministros, celebrará mañana una reunión de emergencia para analizar la situación. Esta nota, dolor en Gaza, adolescentes palestinos, bombardeo Gaza.